Bueno, ya está aquí con nosotros en el foro una actriz, una gran amiga, muy versátil, talentosa, quien conocimos en telenovelas juveniles como El Juego de la Vida, clase 406, estudió actuación en Canadá y Estados Unidos y que desde hace 10 años obtuvo su primer papel protagónico en una novela, no de corte juvenil, de corte juvenil llamada actualmente en el paradiso, ¿no, Sarita? ¡Sarita Balonado, aquí con nosotros! ¡Un aplauso! ¡Qué linda! Ahora está triunfando en la telenovela Las Malcriadas en el papel de Laura González. ¿Cómo estás? Hace mucho que no nos veíamos, estás hermosa. Fíjense que todavía me acuerdo de clase 406, de verla ahí en el foro, yo por allá andaba en telegit, El Juego de la Vida, exactamente. Y ahora ya completamente cambiada. Han pasado muchos años. Mucho, mucho. Bueno, como dices, bueno, empecé en El Juego de la Vida, clase 406, Tormenta en el Paraíso, ¿verdad? Con Mielquita, claro. Que estábamos ahí. No sabes, yo haciendo El Oso y Sarita me da la... ¡Naaa! Lo hiciste muy bien, pero ya... Bueno, después de eso estuve también trabajando en Telemundo para La Reina del Sur. Claro, ahí andábamos también. En Argos, Capadocia. Camelia. Camelia. Claro. Con el octavo mandamiento para Cadena, para todos. Y ahora estoy en TV Azteca. Fíjate que este tema es bien interesante, el de las malcriadas, y también es hacer mucha conciencia de lo que se está viviendo actualmente en nuestro México, ¿no? Y en cualquier país de Latinoamérica. Hablando primero, que nada de la trata de blancas, por ejemplo. Cuando a ti te llegue este guión, cuando a ti te llegue esta historia, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Cuando ves esa realidad. Fue durísimo. Mira, la verdad es que cuando me hablaron de la historia, no la entendía mucho, hasta que leí los capítulos, luego que la estaba haciendo, y ahora que la veo es muy impresionante. Porque al principio es la historia de unas empleadas domésticas y el maltrato a las empleadas domésticas, de todo tipo, ¿no? Desde que tienes a la señora que te ayuda a hacer el servicio y no le das de comer bien, no la tratas bien, la humillas, la sobreexplotas, hasta lo que pasa en Dulce Hogar, que es la agencia esta de las malcriadas, donde mandan a las chavas con maltrato psicológico a renta de vientres, pero ilegal, ¿no? Donde las mandan a robar niños, donde las mandan a ser prostitutas, pero en contra de su voluntad. Entonces, digamos que es el maltrato a la mujer en muchísimos aspectos, y como tú dices, sucede en México, sucede en Latinoamérica y en muchas partes del mundo. Es una realidad, y lo que comentábamos, ¿no? ¿Cuánta conciencia hace esta telenovela, este trabajo? Pues parte de la campaña que hicimos junto con TV Azteca y la fundación de Rosio Orozco es que entre cada corte comercial grabamos unas cápsulas los actores dando teléfonos de ayuda. Entonces, el mensaje es si alguna de las personas que están viendo la serie se siente identificada con los casos que aparecen aquí, salen los teléfonos de la fundación de ayuda para cooperar, ¿no? Y también, como tú mencionas, esa lucha de clases que se vive también acá, que la vemos en una casa que tú dices una familia, ¿no? Normal. Claro. Pero, a final de cuentas, tienen a alguien, pues, a su servicio que están maltratando y pasa tanto, pasa tanto y mucho, ¿no? En nuestro país. Sí, la historia, digo, toca estos temas que son fuertes, que son controversiales, que son importantes tocarlos, pero también tiene un... tiene una parte como muy simpática. O sea, yo la veo y no sé si es del drama que se está viviendo porque los personajes, por ejemplo, el de Rebeca Jones, que es Catalina, la dueña de esta casa, pues, es tan hija de la fregada que de repente hasta da risa, ¿me entiendes? Las cosas que hacen. Entonces, es un producto para divertirse que estamos tratando de crear un poco de conciencia de que la gente denuncie que no tenga miedo, pero también tiene la historia de amor, tiene esta parte simpática, tiene un poco de todo para que la vean. Y también, ¿sabes qué? El elenco de todas ustedes está muy bien conformado, ¿sabes? Ese casting que se realizó, yo creo que es excepcional. ¿Cómo fue también? La gente también se pregunta cómo es la comunicación antes de comenzar las grabaciones, cómo se conocen unas, ya se conocen otras, ¿no? Trabajando sí, otras trabajando no. Pues aquí casi casi todo, como venimos de todos lados, como ahora ya es gente de Azteca, de Telemundo, de todos lados, una mezcla, la hicimos muy buen equipo, o sea, entre las chavas, entre las malcriadas, nos llevamos excelente, la verdad sí decíamos, entre mujeres de repente puede ser tantas mujeres juntas peligroso, pero había, éramos un gran equipo, todos los actores de la serie está, estábamos, estamos, porque acabamos de terminar súper comprometidos con nuestro trabajo, dándole todo a nuestros personajes para que, para crear lo que, la convención de este realismo de la historia y que la gente pues se la crea, se enganche con la historia y sí trabajamos, o sea, nos vimos antes, hicimos un, no tanto tiempo como en otras ocasiones, pero sí hicimos algunos ejercicios de improvisación, tratando de hacer nuestros personajes y salió, pues creo que salió bastante bien, estoy contenta. Fíjate que, hablando de la personalidad de Sarita, yo platicaba hace mucho tiempo con Maki, que es tu gran amiga, Maki Soler, la esposa de Juan Soler, y Maki me decía, es que Sarita, Sara, es maravillosa porque ella, si no es actriz, no le importa, no está pegada a un mundo, ¿sabes? que de fama y de fortuna y de, no, ella puede, ella lo único que quiere es su paz espiritual y puede irse como para otro lado, no, en un momento no, pensaste en algún momento dejar la actuación, Sara. No, no, nunca he pensado en dejar la actuación, lo que sí hago es darme mis pausas súper importantes, eso es, mira, por ejemplo, ahí está, esa está medio chiquita, pero bueno, ahí está, o sea, dejar la actuación no creo porque realmente me gusta muchísimo actuar, digamos que antes pensaba que era mi única pasión y ya me di cuenta que también yoga es mi otra pasión, me fascina y ahora lo que hago, mira eso, qué padre con mi novio. Qué foto, ¿eh? Es con tu novio. Sí, es con mi novio que también le gusta hacer yoga, practicamos yoga y lo que me gusta es balance, ¿no? Sí, exactamente. Antes, bueno, cuando empecé justo mi carrera fue así un proyecto tras otro, tras otro sin parar. Es que no parabas, sí. Y ahora no, ahora acabo el proyecto y me doy tiempo para mí, para mi familia, para el amor, para viajar, para descansar, para dormir, para practicar yoga y para, tengo una plataforma de bienestar que se llama. Ah, pues dala aquí también. Ajá, una plataforma que se llama www.somosnanuya.com Que iba a estar apareciendo por ahí en las pantallas. Donde justo comparte herramientas de bienestar, respiración, nutrición, yoga, ejercicios, un estilo de vida en balance. Entonces, Está buenísimo eso. Sí, sí. Está muy bueno porque, digo, por ejemplo, el trabajo de Sara es, sí, y lo que era antes, tan intenso y grabaciones, grabaciones, y no sales del foro, puedes estar metida 12 horas en el foro viendo a la misma gente. Más. Más, exactamente. Y al lado de eso necesitas algo que te saque un poco. Respirar, claro. Pues también de esa locura. Sí, haciendo las malcriadas, te puedo decir que estás 14, 15 horas diarias siendo Laura Espinosa. Sí. Viviendo lo que vive Laura Espinosa, llorando por las cosas que le pasan, enojándote por las cosas que le suceden a Laura Espinosa. Entonces, realmente después de este proyecto, sobre todo este, que la temática es tan fuerte para las mujeres, necesito hacer un detox, o sea, ya no soy Laura Espinosa, o sea, dejar de hacer enojos, dejar de llorar y nutrir mi cuerpo con buena comida, con meditación, con yoga, viajes, naturaleza. Y amor, y amor es lo más importante también en la vida cuando lo tienes, ¿no? Y cuando tienes, ahí está la página, mira, ahí está. Exacto. Perfecto. www.somosdanudia.com Sí, ahí compartimos, mis socios y yo, artículos de bienestar, está muy linda la página, de todo tipo, para alimentar el cuerpo, la mente, y el espíritu. Maravilloso. Sí. Laura, gracias. Gracias a ti. Es una belleza como actriz en lo personal, emocional, y te vemos maravillosa. Qué gusto verte. Qué gusto verte. Oye, quiero decirles que Las Malcriadas está en Amazon, Amazon Prime. Ah, perfecto. En portugués y en inglés, la acaban de estrenar en Amazon Prime, bajen la aplicación y ahí la pueden ver si están en Latinoamérica, Estados Unidos, inglés y en portugués. Ah, perfecto. Pues ahí está, ahí está, vamos a tener mucho de Las Malcriadas. Mira, Juanjito ya está bajando su aplicación. Gracias, ahí está contigo.